Bienvenidos a mi programa, mi programa. Yo, yo, yo soy el investigador Josué Rosado. Pero hoy no vamos a investigar nada. Hoy vamos a decirles los chistes de hoy. Los chistes del día. Vámonos. Vamos a comenzar con uno. Esta es una que me gusta mucho. Esta yo la hice yo mismo. Oye, muchacho. Oye, amigo. ¿Qué es lo que tú? Después de una chiste que yo hice, bien, vamos a investigar unas cositas de... Sí, de algo. Algo que no te ha dicho. Y lo, te lo voy a decir. Y aquí está. Oye, amigo, ¿qué quieres la barra? Sí, ¿por qué no? Oh, está bien. Tres horas después, llegamos. ¿Esto es una barra? Sí. Y van adentro. Y se dan cuenta que es una iglesia. ¿Y dónde estamos? Estamos en la iglesia. Pero tú dijiste que vamos a la barra. ¿A la barra? Yo creí que tú dijiste que querías irme para la iglesia. Fin. Ahí terminamos. Con el chiste del día. Hoy vamos a investigar de algo. Tú sabes todo. Esto va a ser un video bien corto. Y vamos a ver. Todos sabemos. El bueno y lo malo. Sabemos lo bueno y lo malo. Pero nadie te ha dicho que es malo. Todo es que finales del trailer. Una gente que sí son especiales. Si ellos saben los juegos muy bien. Si miran lo que hay, se ponen las cuentas que es malo o sí, bueno. Pero una vez el trailer no es demasiado. Demasiado para saber si es malo o bueno. Eso porque ahí es donde YouTube viene. YouTube tiene basura por... Yo no sé. Por cosas malas. Por ahí hay unas cosas que la gente se arriesga en tu vida para coger un montón de subscribers y un montón de likes. ¿Esos son su vida? ¿Los likes son su vida? Para mí no es. Yo no la hago porque la siento en mi corazón. Pero hay mucha basura en el YouTube. También en el TikTok. Y también en el Facebook también. Pero... ¿No crees? ¡Ah! No me crees. No me crees. Está bien. No me crees. No me crees. Está bien. No me importa si no me crees. Yo les estoy dando el mensaje. Que hay mucha basura en las mujeres y no tienen las tetas y no sé qué. Y también la gente es arriesgando su vida. ¡Allá afuera! ¡Pasa todos los días! La gente se está arriesgando su vida y muriéndose. Y ahora es un mal tiempo para morirse. Ahora es un mal tiempo para morirse. ¿También? ¿Ya es porque tú quedes con un montón de amigos? ¿Con mis subscribers? ¡Mmm! ¡Vamos a ver! YouTube tiene mucha basura. De la gente que les van a su vida a ser cool. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes de televisión, DVD? De la gente que hace un montón de individuos, idioteses, que no sé. Pero... Pero... ¡Sí! Ellos hacen muchas cosas malas. La gente sale en la playa. Ellos salen en la piscina. Y es bien... ¡Ah! Están todo basura. Pero... Vamos a ver. ¡Pero esto es ridículo! Yo prefiero los tiempos antes. Pero... Vamos... Estamos brincando otro tema. Vamos a quedarlo en nuestro tema. La gente está haciendo muchas cosas malas. Y bueno, que tú no lo crees. Eso es para... Eso es porque tenemos padres. Pa' que nos destruyen en nuestro camino. Pero unos niños... La hacen. Pero ven cuando ellos son grandes. Se te olvidan de eso. Y se van a arriesgar su vida. Eso es una cosa... Que no me gusta del mundo. El mundo es un lugar... Un lugar malo... Y tiene mucha violencia. Pero vamos a ver. Ah... El culto... Ten cuidado... Con que tú escoges el culto. Unos son cultos... Pues son falsos profetas. Los falsos profetas son... Son los pastores... Que venden en la sal y roban las bendiciones. ¿Qué tú quieres? Que se roben tus bendiciones. Yo no creo. No sé. ¿Qué tú crees? Que roben sus bendiciones. Esto es ridículo. De verdad. Ay, tú sabes. Tú sabes. Tú sabes qué está pasando. La gente está allá afuera. Están haciendo que la nena la gana. Y también están... Los gamers están... Están locos. Gastan su dinero. ¿Tú sabes la gente de los gamers? Están y afuera rompiendo cosas. Haciendo un montón de idioteses. Pero ya sabemos. Pero ya sabemos. Yo no voy a ser un de ellos. Porque mis padres me instruyen. Pero vamos a brincar para atrás a nuestro tema. Porque Casa de Unión. Porque Casa de Unión todavía tiene más respuestas para ti. Ah. El TV se va a apagar por un segundo. Gracias. Y no te te olvides para ver el canal Casa de Unión Internacional. Nunca pierdes un curso. Y para atrás a nuestro tema. Para atrás a nuestro tema. La gente está allá afuera. Haciendo que leñan las ganas. La gente está ahí. ¿Quién le gusta eso? Oye tú. ¿Tú te gusta hacer eso? No sé. ¿Cómo tú no vas a ver? ¿Cómo tú estás de ahí afuera? ¿Cómo que le tiene la gana? Ah. Pero yo no sé. ¿Qué? Mmm... Maybe insisto chequear tu profile. Mmm... No. No me mandes que hacer. Mmm... Ok. Ok, dame tu profile. No tengo. ¿Qué te van a decir crees que yo no tengo? Ok. Ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar con esto típico de hoy. El TV ya se va a apagar. Ahí vamos, ya. Ahí vamos, ya. Ok.